Oye, María Bernata en la canción de Rafael Está, no sé si brillan las estrellas Pero yo me encuentro entre ti y en el lugar Cuando tú no estás, cuando tú no estás Y cuando tú no estás no tengo nada No me queda más que mi dolor Con ese envidio al mar que tiene agua Y al amanecer que tiene el sol Tanta sol sin nada Solo estoy sin su amor Nada soy sin la hora No sé si es todo como antes